Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reunió este jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. En ese encuentro, Ban Ki-moon expresó su apoyo a la propuesta de despliegue en Ucrania de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, junto a observadores de la ONU. Ban Ki-moon también pide un diálogo honesto, un diálogo constructivo entre Kiev y Moscú, como esencial para la paz en la región. Gracias.